ahora aplicamos soldadura para que nuestra unión pueda entrar de manera adecuada necesitamos aplicar soldadura y además de eso debemos encenderla por favor lo siguiente que vas a ver debes hacerlo siempre con mucha precaución y cuidado buenas tardes seguidor cómo estás en el día de hoy vamos a explicarte cómo podemos hacer un correcto mantenimiento a nuestra tubería 2 pulgadas en caso de que hayas sufrido de una ruptura o por alguna razón tengamos una fuga quédate y aprende formas sencillas y que puedes realizar tú mismo en tu play de hacer estos mantenimientos muchas gracias y no te muevas dios te vendría grandemente buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy tenemos una fuga en nuestra tubería de 2 pulgadas para arreglarla vamos a necesitar diferentes herramientas una de ellas es esta unión de 2 pulgadas segueta donde vamos a cortar el área donde está afectada evidentemente la tubería llave de expansión y vamos a necesitar también para las abrazaderas que es lo que va a presionar la tubería para que no para que mantenga suficiente presión y no se nos abra ahora introducimos la abrazadera y luego de introducir la abrazadera introducimos la unión dándole golpes o de alguna manera de haciéndole presión para que ingrese en la tubería ahora aplicamos soldadura para que nuestra unión pueda entrar de manera adecuada necesitamos aplicar soldadura y además de eso debemos encenderla por favor lo siguiente que vas a ver debes hacerlo siempre con mucha precaución y cuidado ahora con mucho cuidado debemos apagar la tubería y con mucha rapidez unirla a nuestra unión ah 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 muy bien ya hemos terminado el trabajo como se dan cuenta las abrazaderas están abrazando valga su nombre de manera adecuada las tuberías para que permanezcan firmes y nuestra unión está permitiendo o va a permitir en el nombre de jesucristo que esta agua no filtre porque finalmente nosotros lo que nos preocupa es que haya filtraciones en nuestra tubería siempre hay que estar pendiente a toda nuestra tubería haciéndole mantenimiento periódico viendo donde están las posibles fugas usando siempre materiales de calidad se espera que la tubería se nos dure muy importante siempre buscar materiales de calidad y sitios o centros donde sean de confianza esto nos ocurrió porque esta rajadura nos ocurrió porque hubo mucha presión sobre la tubería por unos puntos que teníamos mal instalados y tuvimos que hacer nuevamente la instalación para hacer esas correcciones muchas gracias por tu amable atención dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia hasta luego gracias 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 gracias